El mejor espectáculo con la exclusiva del Perú No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé cómo te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé qué sucedió Yo sé que no te olvidaré, ni guardo rencor A ti renunciaré, sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí, no me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Y hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres alguien en tu vida Y te enamoras algún día Y si este amor al fin te olvida Y necesitas de un amigo Recuerda, no te olvidaré Te espero aquí Si a mí quieres volver Yo te haré feliz También puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Porque nuestro amor, nuestro amor terminó Porque nuestro amor, nuestro amor terminó Jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Yo jamás lo aprenderé Como te he perdido Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando Porque yo siempre, siempre, siempre Siempre esperaré por ti Y que jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Si a mí quieres regresar Si a mí quieres regresar Yo te haré feliz Y que jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Aún no sé qué sucedió Porque nuestro amor, nuestro amor terminó Y que jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Yo, yo, yo jamás comprenderé Como te he perdido Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Porque yo siempre, siempre, siempre Siempre esperaré por ti Y que jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Si a mí quieres regresar Yo te haré feliz Y que jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Nunca me veas llorando Nunca me veas llorando Aunque necesite de tu amor Que jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Y si no hay otra solución Y si no hay otra solución ¡Ok!